La mañana es momento de actualizarnos con el pronóstico del tiempo y estar muy atentos a la información que Marisol Dovala nos comparte en este momento. Muy buenos días, Marisol. Muy buenos días, Jazmín. Así es, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Yo creo que ahorita la pregunta principal, sobre todo para el estado de Sinaloa, es que si Lidia va a impactar en nuestro estado. La respuesta es que de momento no, no se tiene ese pronóstico de que impacte en el estado de Sinaloa. Sin embargo, si van a continuar estas precipitaciones de manera abundante. Tenemos que estar muy al pendiente de la información que se puede estar generando en este momento, lo que tú nos vas a informar. Y posteriormente también a través de nuestras redes sociales si van a continuar, pero no hay en sí un riesgo para el estado de Sinaloa. Simplemente esas precipitaciones e igual acompañadas de rachas de viento. Adelante, Marisol, con toda la información. Muchas gracias, Jazmín. Pues vamos con toda la información que desde temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Platicar acerca de Lidia, que ya es huracán categoría 1. En donde se ubica, Tijuana despierta con 17 grados, una condición de cielo nublada. Mayormente soleado para Chihuahua, La Paz. Nubosidad para Durango, Guadalajara despierta con 19 grados. En el sur de nuestro país, Acapulco con 25, 22 para Tuxtla y Mérida, Yucatán. Alcanzo una temperatura de 28 grados centígrados. Veamos en el estado de Sinaloa, muy lento. Temperatura máxima 33 grados centígrados. Vea usted cómo en Guaymas no tenemos pronóstico de lluvia, pero el contrario, 37 grados centígrados. Jazmín, hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Gracias. 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 Gracias.